Bueno, buenas tardes. Os voy a presentar, a mí se me voy a presentar yo misma, para las personas que no nos conozcáis. Yo soy Julia Perea, soy la Secretaría General de Comisiones Obreras en Huelva. Me acompaña Nuria López, que es la Secretaria General de Comisiones Obreras en Andalucía, y José Hurtado, que es el Secretario de la Federación de Industria de Andalucía. El hecho de convocar esta asamblea es porque desde Comisiones llevamos, en los dos últimos años, hemos intentado recobrar la presencia en localidades que para nosotros eran estratégicas y donde, de alguna manera, se había diluido nuestra presencia. Hablo principalmente de que hemos empezado a reabrir las sedes que teníamos en algunas comarcas, como Ayamonte, Bollullo y ahora, en concreto, en Río Tinto. La intención de esta asamblea es daros a conocer que la sede de Río Tinto va a empezar a abrir, en principio va a empezar a abrir dos días por semana, aunque vamos a trabajar para ampliar esa presencia del sindicato. Y lo hacemos porque entendemos que Río Tinto y toda la cuenca minera es un sitio estratégico para comisiones obreras, un sitio histórico. Sabéis que aquí, en 1936, la primera columna minera que se hizo, donde más de 100 personas quisieron defender la República y fueron fusiladas, y después ese movimiento se reprodujo en 2002, cuando prácticamente la parte industrial, el sector industrial, el sector minero en esta comarca, empezó, de alguna manera, a sentirse un poco…, de alguna manera, a perderse el empleo y a desaparecer. La principal actividad que tenía toda la cuenca minera, que era la minería. En los últimos años, la mina se ha ido recobrando, ahora mismo tenemos una minería muy potente, y además todo apunta a que se van a empezar a desarrollar distintos proyectos mineros que van a suponer mucho más trabajo y riqueza para la comarca. Es cierto que se da una paradoja, y ahí empieza uno de nuestros trabajos y nuestra necesidad de tener presencia también en la zona, que es que, aunque hay una industria minera potente, creadora de empleo de calidad, pero es verdad que el empleo de calidad se genera principalmente en la empresa principal, y después hay unos niveles altos de subcontratación que también llevan, de alguna manera, aparejado bastante precariedad para los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a esta subcontrata y que nada tienen que ver con las condiciones que tienen las empresas principales. De ahí que nosotros entendamos que esta zona es estratégica para el sindicato, que tenemos que seguir teniendo presencia y tenemos que continuar esa lucha, que en los últimos tiempos quizás se diluyó, para mejorar las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Pero también entendemos que es necesario que a la comarca lleguen proyectos no solo que estén encaminados a la minería, sino también a esa empresa que podría ser transformadora y desarrollar distintos empleos para que, cuando la actividad minera desaparezca, que, como sabéis, tiene un tiempo de caducidad, pues, bueno, de alguna manera en la comarca se siga generando riqueza y siga siendo un sitio de oportunidades donde la gente no se vea obligada a abandonar su pueblo en busca de empleo y de poder desarrollarse profesionalmente. Básicamente, el motivo de esta asamblea es transmitiros las líneas principales de nuestro trabajo y, sobre todo, que conociérais la sede. Y también es llevar a cabo un proceso también de escucha activa para ver qué demandan los afiliados y afiliadas a comisiones obreras y de qué forma podemos nosotros ir satisfaciendo también las demandas que nos planteen los propios trabajadores y trabajadoras. Y yo, por mi parte, le voy a ceder la palabra a Hurtado para que también os transmita, bueno, cuáles son las perspectivas de la Federación. Bueno, pues, bueno, en principio, un saludo desde la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Agradecer a los compañeros que hoy estáis aquí. Creo que hoy es un día importante porque queríamos demostrar la apuesta que tiene Comisiones Obreras en esta comarca. Entendemos que Huelva tiene que estar mucho más arriba de lo que está en el ranking de las provincias andaluzas. Hoy día, en industria, tenemos casi 600 delegados en la Federación de Industria, siendo la segunda provincia por el número de delegados en el sector industrial. Y a eso se suman, bueno, dentro de lo que es la industria, se suma también por lo que es el sector agropecuario, el sector del campo, el sector de las cárnicas. Hoy tenemos aquí compañeros de Organifruit, la antigua río Tinto Fruit. Tenemos compañeros de Cárnica, del Pozo, tenemos compañeros de ITV, de mantenimiento de hospitales, del plástico y de otros sectores que también nos están acompañando, el sector sanitario, el sector de la dependencia. En fin, creo que la comarca se merece tener una sede abierta de comisiones obreras aquí que atienda a los compañeros y las compañeras que tienen sus problemas día a día. Hoy hemos estado visitando la mina de masa y le trasladábamos precisamente a la empresa algo que estaba comentando antes la compañera Nuria. ¿Cómo era necesario, por una parte, la apuesta decidida a que después de la actividad minera tiene que haber un futuro? No puede ser que el futuro esté solo marcado en el precio del metal, porque ya hemos vivido experiencias de que cuando se cae el precio del metal se cae todo el empleo y se cae la comarca y se cae la vida, porque se cae al final la vida, y que era necesaria una diversificación de esa actividad industrial, una apuesta. Más allá de la caridad de ayudar a ciertos colectivos, que está muy bien, que socialmente está muy bien, pero que lo que necesitamos es que nos den la caña y nos pongan el barco y nos enseñen a pescar, no que nos den las migajitas para mantenerlo. Detrás de la mina necesitamos algo más. Es cierto que parece que ellos ven, y digo ellos porque ya hemos tenido varias reuniones, no solamente con masa, sino con otras actividades mineras, y que el futuro sigue estando en explotar más allá, otro cuadrito más allá de terreno, otra explotación más, porque la zona es rica en minerales y parece que tiene un futuro importante, pero que eso se tiene que ver reflejado después en la calidad del empleo. Nos preocupa muchísimo la situación de la subcontrata, no vale que un camionero dentro de una mina se le aplique el convenio de transporte por carretera o que se le aplique el convenio de la construcción o el de la limpieza, cuando realmente está trabajando con productos tóxicos, que son productos industriales y que para nada tienen que ver con el FIRI, ni con el mixto que utilizan las compañeras de la limpieza, aplicándole convenio de limpieza. Y esas son las cosas que nos preocupan y que tenemos que ver cómo somos capaces de cambiarlas. Y cómo, por otra parte, trasladábamos la necesidad de la formación, pero la formación, como debe de ser, una formación dentro de la propia industria, que se aprenda dentro de la propia industria. Y no esperar que sea la Administración la que le ponga los medios para que tú al final tengas una bolsa de trabajo barata, desde donde tiras de ella cuando te hace falta mientras tanto que estés en el desempleo. Y cómo hace falta también esa infraestructura, que si queremos ser una... Realmente nos creemos que no puede... Esto de la España vaciada, que todo el mundo se llena la boca, pues tampoco podemos estar a expensas de que tenemos el mineral, pero qué caro cuesta llevarlo hasta el puerto de Huelva o hasta el puerto de Ajeciras, con lo complicado que es esto. Y nuestros sectores, como son el del campo, el sector cárnico, que aquí en Andalucía parece ser que están condenados a vivir con el salario mínimo garantizado, pues eso tenemos que cambiar esa dinámica. Esa dinámica hay que cambiarla. Y la mejor manera de cambiar esa dinámica, de esos salarios bajos y esa precariedad en Andalucía, es organizándonos. Es la única manera que tenemos los trabajadores. Lo mismo que los empresarios están organizados y tienen sus patronales, y saben cómo machacarnos. Nosotros tenemos que organizarnos a la hora de defendernos y ser solidarios. Y una apuesta solidaria es abrir la sede esta. Y para eso sí es necesario el apoyo también de los que estáis aquí hoy. Esto no se abre porque venga gente de no sé dónde abrirlo, de Sevilla o de... Esto se tiene que abrir con compañeros y compañeras de aquí, con horas sindicales de aquí. Y ser solidario porque tenemos montones de compañeros que no están organizados y que tenemos que organizarlos. Porque si nos organizamos, si el compañero de al lado está organizado, es más fácil la lucha cuando la tenemos que hacer de todos juntos. Por eso os animo a que los que estáis aquí hoy, junto con ya compañeros como Rachón y Emilio, de mantenimiento de hospitales, que se han ofrecido abrir la sede dos días a la semana, porque se animéis a algunos más y le echéis una mano, porque nuestro objetivo es que esté abierta todas las tardes. Ese es nuestro objetivo y ese es por lo que tenemos que pelearnos. Y nada, agradeceros vuestra asistencia y un abrazo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradeceros que estéis hoy aquí. Lo decía Julia y lo remataba Hurtado, la secretaria general de la Unión Provincial de Huelva y el secretario general de Industria. El objetivo principal de esta asamblea es que estéis todos hoy aquí, los que estáis, y que todos adquiramos también un compromiso para que esta delegación que hoy se pone en marcha, tenga vida y sea útil para los trabajadores y las trabajadoras de la comarca. Pero, como secretaria general, yo os quería agradecer que estéis aquí. Seguramente, gente que está en la primera fila no conoce a la que está en medio y la que está en medio no conoce a la que está en la primera. Y encuentros como este, a lo largo y ancho de Andalucía, nos está sirviendo para demostrar que el sindicato, los pueblos, las localidades, los espacios, gente de distintas empresas, que estamos dando la cara todos los días por nuestros compañeros, no estamos solos, que somos muchos más. Y eso permite que el sindicato se arraigue en el espacio y que gane cada vez más capacidad y tengamos más fuerza para defender los derechos, los derechos de nuestros compañeros, los centros de trabajo, pero también en otros espacios que algunos, y aquí en Andalucía especialmente, nos están quitando. Y como secretaria general, os agradezco que después de estar trabajando o estar toda la mañana haciendo las distintas cosas o incluso algunos que vayan a entrar ahora en el turno, estéis hoy aquí, porque sede comisiones y está en comisiones no es solamente pagar la cuota, es también un compromiso militante para construir esa organización. Y a mí no me cabe la menor duda que a partir de ahora, y seguramente cuando terminemos, nos vais a reclamar muchas más cosas. Yo ya sé que en feria me va a reclamar que las sillas estas, pues arreglen, y que los que estáis aquí. Pero es importante que entre compañeros y compañeras que estamos todos los días batallando por mejorar las condiciones, nos hablemos para ver cómo somos capaces entre todos de mejorar esto. Y yo os agradezco que estéis hoy aquí y que intercambiemos, cuando ahora terminemos de hablar nosotros, lo que consideréis oportuno y lo que queráis que el sindicato también esté ahí. Pero como digo, agradeceros que no solamente paguéis la cuota, sino que tengáis un compromiso militante para defender los derechos de vuestros compañeros, de vuestras compañeras en las empresas, y también de las mejoras de las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores de la comarca, pero de Huelva y del conjunto de Andalucía. Algunas cosas que creo que es importante que también compartamos, porque muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que hacemos. Y durante los últimos 15 años, en Andalucía y en este país, y también en el resto del mundo, pero especialmente en Andalucía y en este país, hemos vivido dos crisis consecutivas. Dos crisis consecutivas que siempre han golpeado a los mismos, siempre han golpeado a los trabajadores y a las trabajadoras. Una primera crisis en el año 2007 que terminó, o que se endureció, mejor dicho, con unas políticas de austeridad, porque nos vendieron, que habíamos bebido por encima de nuestras posibilidades, se cayó el boom inmobiliario, teníamos la construcción, teníamos los servicios, teníamos el coleteo de la mina, pero cuando llegó la crisis inmobiliaria se cayó. Y en lugar de hacer una política que fuera favorecedora y protectora de los trabajadores, el Gobierno de aquel entonces, del Partido Popular, llevó a cabo una serie de políticas que fueron brutales contra los derechos de los trabajadores. Hubo una reforma laboral que devaluó los salarios. Más de un 25% del conjunto de los trabajadores. Nos costaba sangre, sudor y lágrimas mantener el empleo. En algunos casos cerraban, nos echaban y dejaban un erial que fue difícil de recuperar. No contento con eso, cuando nos quedábamos en paro, nos recortaron las prestaciones. Y estando parado, cobraban aún menos, porque las recortaron. Pero además, cuando nos recortaban eso y no podíamos pagar nuestras viviendas, nos echaban de las casas. Y todos sabemos y todos hemos vivido en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestros compañeros, cómo había gente que ha perdido sus casas, sus hogares, y han tenido que hacer una adacción en pago, han tenido que irse de alquiler, fruto de aquellas políticas de hostilidad que se hicieron. Pero también en aquellos momentos, y entenderéis ahora por qué lo digo, se llevaron a cabo una serie de políticas que han ido creando las condiciones para que hoy tengamos una sanidad pública peor, una educación pública peor, un sistema de dependencia peor, y tengamos aquellos instrumentos que nos hacen a los trabajadores iguales, a los privilegiados, a los que sí tienen dinero, estemos en peores condiciones. Porque ese gobierno del año 2012 congeló la tasa de reposición, y esta mañana lo hemos estado hablando con los compañeros de sanidad, no entraron sanitarios en el sistema público, congeló la tasa de reposición para los maestros y las maestras del sistema educativo, no entraron maestros y maestras en la escuela pública. Pero el sistema de dependencia, en lugar de crear un gran pilar y crear una infraestructura pública, una gran agencia pública que diera cobertura a las personas dependientes, en lugar de eso se apostó por un chequecito que al principio parecía muy bien porque te venía muy bien a la familia, pero que cuando se iban generando las personas dependientes van a peor, algunas veces no van a mejor, no era posible darle la tensión debida. Y eso hizo que la sociedad se fuera empobreciendo, los trabajadores nos fuéramos empobreciendo, porque además la reforma laboral impedía una cosa que era clave para nosotros, que era la negociación colectiva. Y nos ató de pie y mano la reforma de Rajoy en el año 2012 y nos impidió negociar las condiciones con las empresas de tú a tú. Los empresarios rebajaban los salarios, porque había dos ejercicios negativos. Te cambiaban de puesto de trabajo sin tener en cuenta la representación sindical y la negociación colectiva. Y además, si el convenio no se negociaba en tiempo y forma, decaía y volvíamos al punto de partida. De aquello polvo empezamos a salir con mucha dificultad. Pasó 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y hasta 2018 no empezamos a ver los trabajadores un poquito la luz al final del túnel. Un poquito la luz al final del túnel. Las empresas se recuperaron en el año 2015, que empezaron ya a obtener beneficios económicos. ¿A costa de qué? A costa del salario, a costa de la salud, a costa de las condiciones de trabajo de la gente y a costa del sufrimiento. Pero los trabajadores hasta 2018 no empezamos a ver la luz, un poquito. Y qué casualidad que cuando empezamos a ver la luz, en 2019, a finales de 2019 y especialmente en el 20, aparece una pandemia. Una pandemia que vuelve a cimbrearnos otra vez y que de repente cuando empezamos a ver la luz y empezamos a recuperar una serie de derechos o al menos a disputar y a querer otra vez pelear, lo peleamos antes también. Yo creo que Comisiones Obreras ha sido la organización que más gente ha sacado a la calle durante más tiempo y por eso, porque fuimos el único bastión que peleó contra el gobierno de Rajoy, con otra gente, con otros sindicatos, con otras organizaciones políticas, pero al frente de muchas movilizaciones estuvo Comisiones Obreras. Y como sabían que éramos el elemento que sacaba a la gente a la calle, que movilizaba y que se enfrentaba y que éramos el último dique de contención, empezaron a darnos telas de palo. Y en esta comarca nos dieron algunos. Y algunos nos llamaban hasta Golfo, cuando los golfos eran ellos. Nosotros lo único que hemos hecho es defender a nuestra gente cuando las empresas cerraban. Y lo vamos a seguir haciendo, como siempre. Pero digo que cuando empezamos a recuperarnos llega la pandemia. Y he ido un poquito atrás porque creo que es importante que reconozcamos que en la pandemia se han hecho las cosas distintas. A pesar de la dificultad, a pesar de no saber a qué nos enfrentábamos, a pesar de tener miedo en el cuerpo cuando íbamos a trabajar en algunos sectores que eran esenciales, porque tú entrabas al hospital o entrabas a alguna empresa ortofrutícola que tenía que ir a trabajar y no te daban los medios de protección, no te daban las mascarillas, no te daban los protocolos y tú ibas con el miedo en el cuerpo a trabajar porque te podías contaminar, pero porque ibas a tu casa después con tu familia. Y los trabajadores hemos estado dando el callo. Pero no solamente ahí hemos estado dando el callo, es que le hemos pedido a un gobierno que había en este país, por suerte distinto, por suerte distinto, sensible a los trabajadores, le pedimos que muchas de las propuestas que el sindicato históricamente venía defendiendo las pusiera en juego y encima de la mesa. Y se han puesto durante los años más difíciles de este país que han sido la crisis de la pandemia. Y gracias al esfuerzo de ese diálogo social, de esa tarea que hemos tenido con el gobierno de España, con muchas de nuestras propuestas históricas, hombre, los ERTE, nosotros venimos hablando de los ERTE desde que yo era chiquitilla y venimos haciendo las empresas y diciéndole a los gobiernos que en lugar de despedir, cuando había una situación de crisis de una empresa, se podía hacer un ERTE, salvar la actividad y salvar los empleos para cuando vinieran los tiempos mejores. Bueno, pues yo creo que en el 2020, durante la pandemia, se han hecho políticas que hay que reconocer que son distintas. Y el sindicato ha sido un actor principal de esas políticas. Los ERTE han salvado muchísimos empleos, pero también quien se ha salvado principalmente han sido las empresas. Porque son las empresas las que se han llevado más de 60.000 millones de euros. Y eso no es una tontería. Eso no es una tontería. Porque las empresas son las que se han llevado las ayudas directas que daba el gobierno de España. Aunque ahora protesten, se han llevado las ayudas directas. Otro taco de millones. Millones y millones. Millones y millones que salen de las ayudas europeas, pero también del bolsillo de los currelas de toda Europa. Y que se ponen a disposición de las empresas para salvar la actividad. Y también se ha puesto encima de la mesa una política distinta que era que no se echara a nadie de su puesto de trabajo, pero tampoco de sus casas. Que la gente tuviera la renta del salario y las ayudas públicas para poder subsistir en un tiempo que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y además, lo que se ha visto es que esas ayudas son útiles. Porque mientras que en la crisis anterior del 2012 no nos recuperamos los trabajadores hasta el 2018, después de la pandemia nos hemos recuperado los trabajadores también junto a las empresas. Las empresas un poquito antes. Nos querían dejar detrás. Y hemos pegado un acelerón y hay que seguir trabajando para que las empresas no nos dejen descolgados a los trabajadores y a las trabajadoras. Porque en el momento que han visto que la crisis ya estaba terminada han empezado a correr para dejarnos atrás. Y se descuergan de la subida del salario mínimo interprofesional. Dicen que no, que eso va a dejar caer el país. Cuando estamos viendo que es todo lo contrario. Que este país tiene más cotizantes que nunca la seguridad social y más gente trabajando que nunca. Que Andalucía es verdad que tenemos una tasa de paro que todavía es brutal y que es dramática, pero que tenemos los mismos niveles de empleo que teníamos en el año 2008. Pero es que además si no es por el salario mínimo interprofesional y la subida que ha habido en estos últimos años que se ha subido el 57% porque Rajoy lo congeló y el gobierno de coalición lo ha subido a propuestas de las organizaciones sindicales en este país no se gana 1.300 euros 1.134 euros de salario mínimo. Se ganarían 700 como hizo Rajoy. Se han recuperado las prestaciones por si te queda parado tener todavía una cobertura digna y todavía queda mucha faena por delante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y es lo que yo quería también trabajar. Pues estamos viendo que subimos el salario mínimo interprofesional que estamos hablando de una nueva reforma de un nuevo marco laboral que permite estabilidad porque yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido un contrato por obra un contrato por obra que te contrataban cuando querían te despedían cuando querían porque eso era decirte que no viniera ya estaba ya estaba terminado. Además te vendían que te iban a contratar cuando hubiera actividad y nunca llegaba la actividad contrataban a otro que era más barato. Bueno, pues ahora tenemos ya no existe el contrato por obra tenemos una mayor estabilidad se podía hacer y el mundo no se ha caído hemos pasado de tener un 4% de contrato indefinido a tener un 38% en Andalucía y qué importante es que los trabajadores tengamos estabilidad en la empresa. Con un contrato temporado tú no te mueves porque te da miedo porque te dicen al otro día que no vengas pero con un contrato estable que tú tengas la garantía de que al otro día vas a volver tú peleas porque te des los equipos de protección para no tener riesgo tú peleas por un salario tú peleas por un permiso de paternidad o de maternidad porque te sientes más seguro y eso aunque parezca que no y que sea simplemente un retoque y nos hayan quedado cosas pendientes te permite una capacidad y permite una capacidad del sindicato para que los trabajadores puedan ser más libres para organizarse y reivindicar sus condiciones de trabajo. Es verdad que las empresas empiezan a hacer ya los chanchullos porque son unas artistas y están empezando que si el contrato fijo discontinuo intentase lo temporal intentase los despidos disciplinarios intentase que no pases el periodo de pruebas porque son unos artistas porque son unos artistas de buscarle siempre las vueltas a las normas pero también hemos conseguido reforma laboral subida del salario mínimo y la subida de las pensiones que tampoco es una tontería porque el gobierno del Partido Popular las congeló y dijo que era el 0,25 en un momento chungo de país y ahora se ha conseguido no solamente revalorizarla con una inflación alta al 8,5 y ahora otra nueva subida con un 3,8 que es el último IPC medio sino que hemos conseguido quitar las cosas que puso Rajoy para que la gente joven que está aquí entienda que el sistema público es viable y que tiene futuro y cotice porque lo que querían era crearnos un estado de situación de que las pensiones públicas que es un negocio brutal donde los bancos todavía no han entrado entre comillas tienen fondos privados pero no han entrado en la tarta de lo público pues se la fueran quedando porque los trabajadores no quisiéramos contribuir al sistema que tenemos de público de pensiones y digo que las empresas se están quitando y se están borrando de las fotos y son listas porque ahora se han llevado una parte importante del dinero que venía de Europa ERTE ayudas públicas los PERTE todavía he escuchado hablar de los fondos europeos un taco de pasta todavía no se ha puesto la mitad de la mitad en marcha pero cuando han escuchado que había una guerra en Ucrania que es verdad que la hay y que hay que condenar todas las guerras del mundo no solamente las de una esquina de Europa sino todas las que ocurren en todos los sitios porque en la guerra siempre perdemos los trabajadores y siempre hay alguien que gana cuando llega la crisis de Ucrania los empresarios que se habían llevado las ayudas de los ERTE que se habían llevado durante la pandemia las ayudas del Estado empiezan a quitarse y empiezan a poner una excusa para no subir los salarios porque la forma que los trabajadores tenemos de disputarle los beneficios empresariales a las empresas va por dos vías o por los salarios o a través de que ellos paguen impuestos y podamos construir todos los instrumentos del Estado Social la educación pública la sanidad pública son las dos formas las dos monedas que tenemos los trabajadores para que las empresas nos paguen y nosotros disputarle los beneficios empresariales por cierto beneficios que son impresionantes y que en algunos casos son vergonzosos tanto de las empresas financieras de los bancos como de las empresas de la esquina porque todas las empresas grandes y chicas han ganado un taco de pasta porque todos en la pandemia consumimos poco y luego salimos corriendo a consumir porque habíamos visto que la vida se nos iba y como habíamos ahorrado un poquito pues nos habíamos ido después nos vamos a tomar una cerveza o a arreglar la obra que queríamos hacer siempre en la casa que hemos visto durante tanto tiempo confinado que era necesario bueno pues cuando llega la guerra de Ucrania las empresas vuelven a tener una excusa es verdad que la guerra de Ucrania repercute porque cualquier guerra en este mundo globalizado en el que vivimos repercute en la vida cotidiana sí parece que no pero lo que ocurre en Estados Unidos no repercute lo que ocurre en China no repercute pero hombre lo que no puede ser es que la utilicen como excusa para congelar los salarios para no afrontar que todo el esfuerzo que hemos hecho los trabajadores en salvar sus empresas y todo el dinero que se ha puesto en salvar sus empresas ahora ellos sean avariciosos avariciosos nuevamente y cicateros nuevamente con los trabajadores y las trabajadoras cuando lo único que estamos pidiendo es que nos dé lo que nos corresponde que en medio de una inflación que no hemos provocado por los salarios porque en este país los salarios son cortitos con sifón cortitos con sifón a ver si alguna vez somos europeos y para ser europeos hay que empezar por los salarios a ver si alguna vez la crisis de la inflación no la provocamos nosotros con los salarios los salarios están bajos son bajos en este país pero son bajitos y especialmente se le ha pegado un tirón por la subida del salario mínimo entre profesionales porque en algunos convenios lo hemos tenido que pelear en aquellos convenios donde tenemos más fuerza y por eso es importante la organización de los trabajadores y que los trabajadores confíen en comisiones mientras más fuerza tengamos más salario tendremos y mejores condiciones pero están negando subida de salarios con beneficios astronómicos los empresarios andaluces son los segundos de este país en el ranking de ganancias empresariales y son los que peores pagan a los trabajadores y a las trabajadoras de Andalucía si lo comparamos con el resto del país un 18% de salario menos que en el resto de la media de España haciendo lo mismo y trabajando lo mismo y los trabajadores andaluces no somos unos asentistas trabajamos más que algunos de otros sitios y por tanto al mismo trabajo el mismo salario pero lo que digo no quieren la crisis de la inflación la han provocado ellos con sus beneficios empresariales por no repartir la riqueza que los trabajadores generamos que no cuando nos digan las empresas que la empresa es suya hay que disputarle eso tuya será la máquina pero lo que sale de la empresa el producto que sale de la empresa los compañeros del pozo lo que sale en los camiones está hecho con el esfuerzo y con el trabajo y con la espalda y con las horas que le dedica la gente que está trabajando por tanto el producto final de la mina también es nuestro esa riqueza es nuestra y por eso queremos el salario y claro si las empresas no quieren tiene que haber una obligación tiene que haber una disputa también de esto por parte del sindicato y tenemos que recrudecer la negociación colectiva para disputar los salarios y tenemos que organizar los trabajadores para que haya más salarios y tenemos que decirle al gobierno de España que la ha hecho medio que todavía quedan cosas pendientes que está muy bien poner el límite a la luz que está muy bien poner el límite al gas pero hombre que una vez que se le pone el límite de la luz y al gas para todos los ciudadanos y para todas las empresas las empresas tienen que contribuir también al mantenimiento de este país y que tienen que pagar más impuestos las empresas porque quien está frito impuesto somos los trabajadores oye que yo hay que pagar porque de ahí viene la sanidad la educación pero lo que nos vale es que las empresas al final le pongan un impuesto de grandes fortunas y todas se pongan juntas y le hagan una presión al gobierno y rebajen las pretensiones no en este país hay que hablar de subida de impuestos a la banca a las grandes empresas a las grandes fortunas hay que hablar de una gran reforma fiscal que permita que los que más tienen paguen porque como no pagan por salario tienen que pagar por impuestos y los trabajadores contribuiremos en nuestra proporción en la justa en la que tengamos que poner pero hay que hay que ir a apostar por eso y también hay que apostar por una banca pública porque ya está bien de botines porque todos los fondos europeos si hubiese una banca pública se repartirían de otra manera en los sectores productivos que nos interesan y quedan cosas pendientes claro que nos quedan un montón de cosas pendientes las empresas las empresas han especulado la inflación son sus beneficios de verdad que no os digan que la inflación viene de los salarios la inflación viene de la especulación que han hecho que nos hemos comido los productos y hemos comprado las cosas que compramos en los supermercados y llevaban dos años ya fabricadas pero han subido el precio que no es la guerra de Ucrania que se llama especulación que se llama querer seguir sacando dinero y seguir sacando beneficios una compañera de una empresa no voy a decir que empresa es porque no quiero que salga en la tele me decía nos hemos comido todas las sarchichas de hace dos años a punto de caducar y no nos hemos dado cuenta y la han subido el doble las magdalenas igual y si miráis en los supermercados y le dais la vuelta al producto de cuando está fabricado está fabricado de antes de la guerra de Ucrania porque han especulado como no se lo podían llevar por una vía se lo llevan por otra y son ellos los responsables y por eso es importante que el gobierno de España sea valiente para limitar el precio de determinados productos no solamente no con el IVA porque el IVA se beneficia a todos sino permitiendo una cesta de la compra razonable claro que queremos nosotros que las empresas ganen se lo decíamos esta mañana a la gente de la mina claro que queremos que gane y entendemos perfectamente que la empresa tiene que ganar pero nosotros también queremos ganar porque lo que sale por esas puertas también va con nuestro sufrimiento y con nuestras horas de trabajo y claro que queremos descanso porque queremos vivir para trabajar no trabajar para vivir y estamos hablando de cosas muy sencillas que harían las empresas modernas pero todavía hay una mentalidad empresarial que solamente quiere pegarle y sacar siempre dinero bajo el lomo de los trabajadores y eso yo creo que también hay que decirlo en este momento ¿qué le estamos pidiendo nosotros al gobierno de España y ahora digo algo del gobierno de Andaluz y me callo ya porque si no no habláis yo creo que habléis pues que ponga un poquito que siga poniendo orden en el mercado de trabajo que no es posible que una persona tenga un contrato a tiempo parcial y la contrate en tres horas y acabe echando 16 porque tiene necesidad y quiere trabajar y es legítimo porque a esas personas se le preguntan que si quiere un contrato o nada completa y diría que sí pero la empresa la mantiene a bajo costo con tres horas sin pagarle la seguridad social y si viene la inspección le sube las horas complementarias porque hace los chanchullos con el contrato a tiempo parcial que está más regulado y así hay un taco de personas y eso no puede ser la protección de los fijos discontinuos hay que hablar de los descansos hay que hablar de la reducción de las jornadas claro que hay que hablar de la reducción de las jornadas si en Andalucía hay 700.000 personas en paro porque no puede haber un reparto del trabajo para poder vivir bien todo con el mismo salario ¿por qué? porque la tecnología los cambios tecnológicos los cambios digitales que está habiendo está permitiendo producir más en menos tiempo y al menos costo y esos son más beneficios los trabajadores nos tendremos que beneficiar en algo ¿no? una maquinaria nueva en cualquiera de vuestras empresas se mete una maquinaria nueva y se produce más y se saca mayor rentabilidad y mayor productividad que se la lleva siempre la empresa vamos a repartir también los nuevos beneficios que se está dando a raíz de esa tecnología y por tanto hay que hablar del tiempo de trabajo y del descanso con los mismos salarios hay que hablar del despido el despido no puede seguir siendo gratis en este país y no puede seguir siendo fácil en este país y tenemos que darle una vuelta a los despidos en este país porque el despido tiene que ser la última opción ¿cómo que los empresarios utilizaron los ERTE para no despedir cuando había pasta? y ahora cuando se quitan los ERTE despiden ah porque ahora no hay pasta pero somos los mismos trabajadores producimos los mismos no vale está claro hay que proteger porque la protección del despido significa que va a educar al empresario a que no sea el despido la primera opción sino la última y mecanismo hay y hay que hablar de la siniestralidad hablábamos esta mañana y hablaba Julia y Hurtado de la subcontratación también se nos quedó pendiente en la reforma vamos ahí también hablamos nosotros mismos tenemos que también decir que nos quedaron cosas pendientes y que tenemos que corregirlas y hay que hablar de la juventud y del futuro y eso empieza por el trabajo y eso empieza por el trabajo pero también por la vivienda porque no es posible que la gente tenga que destinar el 80% del salario a pagar la hipoteca que ahora está la hipoteca más harta todavía para que se lleven la rentabilidad del Santander que veníamos escuchándolo esta mañana que es que ha ganado el 58% más que el año pasado que ya ganó y si fuera después de impuestos 51% hostia eso no puede ser eso no puede ser la hipoteca y el alquiler y hay que hablar de los servicios públicos que ya estaban débiles porque venían de ataques de la época del 2012 pero que en la pandemia se han visto resentidos y la sanidad está hecha por vos y especialmente en Andalucía y especialmente en Andalucía y yo creo que ahora mismo que estamos en un momento de cambio de tantos cambios los trabajadores no tenemos que tenerle miedo a los cambios me explico porque hay gente que bajo el pinceo la brocha de los cambios nos mete miedo también nos mete miedo con la patria que España se rompe y toda esa cosa España no se ha roto no se va a romper España se rompe si la gente no puede comer si no puede vivir en una casa digna y si no puede trabajar con derechos ahí es cuando España se rompe en los ricos y en los pobres pero con ese brochazo que se da ese brochazo gordo en el fondo lo que están haciendo es intentar engañarnos y confundirnos para que algunos mantengan sus privilegios y en los pueblos nos conocemos todos y sabemos quienes somos todos cada uno y quienes defienden la patria a brocha gorda y no defienden a los trabajadores ya sabemos que están aquí y son los de siempre las familias de siempre eso sí vestido ahora de otra manera y con una educación a lo mejor un poquito más no sé más guay más cool más híster que se llama ahora más con los pelos así pero lo que quieren es mantener sus privilegios a costa del empobrecimiento del conjunto y como estamos en medio de tantos cambios nos pueden vender que hombre que es que en el campo vamos a pasarlo muy mal que el agua es verdad que el agua es un problema que no hay agua para todos ni para todos pero se puede con las nuevas tecnologías reducir y aplicar en determinados procesos productivos que no necesitemos tanta agua se puede transformar se puede transformar una parte importante de los cultivos que tenemos para hacerlo más sostenible se pueden hacer procesos más sostenibles porque la tecnología te ayuda a eso y los trabajadores no tenemos que tener miedo a los cambios porque cuando tenemos miedo otros los aprovechan para ellos sacar beneficios y dejarnos luego tirar yo soy de un pueblo de Écija y en Écija había campo y había cultivo y había algodón y cuando entraron las máquinas todo el mundo que iba con las peonas tenía sus miedos a quedar separados la máquina facilitó que trabajáramos la máquina facilitó en el campo el trabajo luego es verdad que se movió una parte de esos trabajadores a otros sectores no pasa nada o sea no tenemos que tener miedo a los cambios lo que tenemos es que gobernar los cambios y lo que tenemos que decirle a las empresas y a los gobiernos es que queremos estar en el gobierno de los cambios y que no queremos que se tomen decisiones sin nosotros que claro que queremos hablar del cambio climático claro que estamos preocupados porque no llueva que claro que estamos preocupados porque hay una tecnología que nos puede dejar en el puesto de trabajo y nos puede decir el empresario que nos va a echar por darnos formación a cada problema a cada cambio los trabajadores tenemos una solución y una propuesta lo que no vale es que nos engañen y que nos metan miedo de que nos queremos tenemos que quedar parados como vivimos hoy o como vivíamos ayer como vivíamos ayer algunos vivían muy bien pero los trabajadores no todos vivíamos bien y los trabajadores lo que queremos es avanzar y tener instrumentos de igualdad y subirnos en el cambio de la modernización claro que sí los trabajadores no somos gente que nos quedemos estancados y queremos que nuestros hijos evolucionen y que tengan derechos entonces que no nos dejen engañar aquellos que dan los brochazos gordos de que el campo se va a acabar de que la minería no sirve porque no ya hay claro que hay instrumentos y que hay medios para hacerlo todo mucho más sostenible y en Andalucía tenemos un problema y es que tenemos un presidente de la Junta de Andalucía que está mostrando que tiene una cara muy amable porque tiene una cara muy amable que parece un niño bueno pero el niño no vea el niño rompe todos los cristales el niño pinta todas las paredes y el niño está destrozando la casa y hay que decirle al niño que está destrozando la casa y tenemos que ser conscientes que nos está destrozando la casa está destrozando la sanidad pública es verdad que antes también se hacían privatizaciones pero ahora la están haciendo descaradamente pero tampoco se están haciendo contrataciones no se están haciendo sustituciones nos mandan con la lista de espera que han aumentado desde el 2018 nos mandan a la sanidad pública para que hagamos el carrilito para que no nos suene mal que ya no pone Junta de Andalucía en el cartel que ahora pone Fundación Gerón o cualquier otra que haya por aquí para acostumbrarnos y para educarnos en lo privado para que repudiemos lo público y nosotros tenemos que evitar eso aparte porque en todos los pueblos de Andalucía hay un centro de salud y si el centro de salud tiene menos recursos tendremos menos capacidad de tener educación menos capacidad de tener cubierta nuestra sanidad pero también es porque los trabajadores y las trabajadoras con los salarios más bajos de Europa aunque la hayamos subido con el salario mínimo y ahora hagamos una ofensiva en la negociación colectiva seguirán siendo los más bajos y no tenemos dinero para ir a una sanidad privada con las mismas garantías que ellos porque con un seguro de 50 euros una sanidad privada no te opera ni te da la misma atención que cuando entra botín por la puerta pero en la sanidad pública sí el médico te mira igual que si entra la botín y eso nosotros lo sabemos y por eso tenemos que defender la sanidad pública porque además verteblan nuestros pueblos ¿por qué no una persona de Río Tinto puede tener si le da un infarto la misma atención que alguien en Córdoba o en Huelva? al final nos estamos jugando nuestra salud nos estamos jugando una cosa que es lo más valioso que tenemos y ellos lo saben por el negocio y por qué las empresas en esto mira en la pandemia lo que se ha demostrado es que hay varios servicios esenciales y la salud es una de ellas la salud no se podía parar pues ahí han visto las empresas privadas el negocio y por eso están atacando la sanidad y el gobierno del Partido Popular se lo está poniendo en bandeja y por tanto yo creo que el sindicato desde la acción y desde la movilización por supuesto también desde la negociación porque algunas veces la capacidad de resistencia también se mide por el pasito para antecedemos para asentarlos y para obtener derechos para los trabajadores y para evitar que la lesión sea mayor a futuro tenemos que defender la sanidad pública y tenemos desde nuestro centro de trabajo hablar con nuestros compañeros y decirles cómo vemos nosotros las cosas que nos muestra una realidad el presidente de la Junta de Andalucía que no es real vuelve a demostrar las dos Andalucías yo lo digo pero es verdad es que aquella Andalucía del folclore aquella Andalucía que una lloraba porque iba al campo a trabajar y no podía levantarse sin embargo la otra estaba siempre nos mostraba la cara amable del folclore bueno pues estos son los herederos de aquellos y siguen haciendo lo mismo en la televisión pública o en cualquier sitio o en cualquier prensa vemos a Moreno Bonilla decir que Andalucía va bien va bien pero yo tardo 20 días en que me den una cita en el médico y lleva hurtado un año esperando para que tenga una operación y yo un año para un especialista eso es que Andalucía va bien eso no va bien o como cierran las unidades de los colegios porque no les son rentables porque no hay niños porque no hay niños en el País Vasco tampoco hay niños y tienen las escuelas abiertas con 20 alumnos por clase porque tenemos que tener en Andalucía 38 niños por clase saltándonos la ratio queremos estar en la media queremos tener las mismas oportunidades yo quiero que los andaluces tengamos las mismas oportunidades pero las mismas oportunidades desde la base y si no hay una atención personalizada si no hay una educación pública personalizada hombre no serán iguales las oportunidades no serán iguales las oportunidades y eso está cerrando las unidades educativas que además vertebran nuestros pueblos y la dependencia si tenéis alguna persona en vuestro entorno bueno es que que una persona tenga que estar 600 días cuando la ley te dice que tiene que estar 180 esperando el servicio de dependencia es que hay gente que está falleciendo con reconocimiento del derecho y nunca llega esta es la Andalucía que va bien eso sí si va bien es por por su acción y si va mal es porque el gobierno de España lo hace todo malamente bueno yo creo que nosotros tenemos también que decir y que decirle las cosas y así se las decimos al presidente de la Junta de Andalucía y también queremos que estas cosas creo que son importantes porque la construcción colectiva que hemos hecho en Andalucía no ha sido porque haya había un gobierno de uno o de otro sino porque los trabajadores hemos contribuido a que hubiera instrumentos que vertebraran Andalucía con todas las deficiencias durante estos años hemos conseguido construir una Andalucía con educación pública con sanidad pública con sistemas de dependencia donde había VPO hoy no hay VPO en ninguno de los pueblos no se construye vivienda VPO y sin embargo todo eso se ha ido cortando sin embargo cuando miras los presupuestos de la Junta de Andalucía ves impuesto a los ricos lo quitamos no hay un impuesto a la herencia a la herencia de los ricos porque aquí lo que estaba exento era aquella gente que tributaba que tributaba por un millón de euros y aquí yo creo que en esta sala nadie ha tenido una herencia de un millón de euros y si la ha tenido no estaba aquí seguro no estaba aquí porque estaría disfrutando de o si estaría aquí y nos sorprenderíamos pero si ha quitado los impuestos de donaciones y sucesiones ha quitado la tributación de las rentas más altas y ha quitado 900 millones de euros que vendrían muy bien para cubrir los espacios y las debilidades que tienen los sistemas públicos en Andalucía y ya van 5 años que ha quitado 900 millones y nosotros le hemos dicho que esos 900 millones venían muy bien también para hablar de la industria para hablar de qué minería queremos tener en Andalucía para hablar de los problemas del agua que el problema del agua no es que no llueva es que Andalucía tiene que saber y tiene que pensar que tenemos un déficit hídrico que ya es estructural y que hay que abordarlo que no es un problema que un año no llueva o 5 no llueva es que ya esto va a ser permanente las temperaturas ya han cambiado y tenemos que darle una pensada colectiva qué hacemos para evitar esto pero no él aparece diciendo que todo va bien y que hace falta más dinero que queremos ser como los catalanes y utiliza a los catalanes todos los días como ariete que si la amnistía amnistía sí amnistía nosotros queremos ser igual y queremos que venga dinero a Andalucía claro que sí pero no solamente que venga dinero ¿en qué no lo vamos a gastar? porque mientras que tú te lo quieres gastar en IAF y tú nosotros queremos que te lo gastes en la dependencia mientras que tú no le pones el impuesto a los ricos nosotros queremos que ese impuesto a los ricos lo haya para que haya más dinero para los trabajadores y las trabajadoras para que haya esa formación que nos decían la gente en la mina que hacía falta para que haya trabajo yo creo que yo creo que tenemos que empezar a decir y hablar porque durante mucho tiempo hemos estado siendo responsables teníamos que gestionar una pandemia teníamos que evitar que nuestra gente que los trabajadores sufrieran pero yo creo que ahora ha llegado el momento de decirle al presidente de la Junta de Andalucía que sus políticas no son favorables para los trabajadores y que además están creando un daño que dentro de cinco nos vamos a arrepentir como no le pongamos ahora mismo ahora mismo remedio ¿y cómo lo hacemos esto? ¿y afrontamos todos los cambios? bueno, el sindicato tiene respuesta y yo creo que son dos las líneas principales que tenemos que trabajar una el convenio colectivo los convenios colectivos tienen que dar respuesta a las necesidades de los trabajadores de estos momentos en subidas salariales en formación en tiempo y en jornada y también en todos los cambios tecnológicos que se ha ido dando porque a cada cambio tecnológico hay que ponerle un control para que las empresas no utilicen esos cambios tecnológicos para darnos con el cambio en la cabeza y después hay que darle y hay que esforzar a los gobiernos a que haya leyes que vertebren nuevos derechos va bien una ley de reducción de la jornada una ley de igualdad pero hace falta más leyes que vertebren más derechos para gestionar los retos que tenemos por delante y eso ¿cómo lo hacemos? organizando a los trabajadores y a las trabajadoras del sindicato está bien y goza de buena salud y además que no os digan que Comisiones Obreras está subvencionado por nadie Comisiones Obreras vive de las cuotas que pagáis todos y todas las que estáis aquí y muchos más 170.000 personas afiliadas a Comisiones Obreras de Andalucía que pagan religiosamente con mucho esfuerzo su cuota que es el acto más solidario que tienen con el conjunto de los trabajadores para que tengamos fuerza para negociar los convenios y para sacar a la gente a la calle y para hacer la actividad sindical Comisiones Obreras vive del 94% de sus recursos propios no estamos subvencionados eso es mentira a lo mejor están otros subvencionados por las grandes patronales y otros subvencionados por los partidos de ultraderecha nosotros vivimos de la cuota que nos pagan los afiliados y las afiliadas de esta organización tenemos 170.000 afiliados que no son pocos pero hay que ir a más para tener más fuerza y tenemos y hemos ganado nuevamente las elecciones gracias al esfuerzo que habéis hecho todos y todas en vuestras empresas y que ahora vamos a seguir haciendo más de 15.000 delegados en cada una entre todas las provincias y en todos los sectores de Andalucía y Comisiones Obreras gozo de buena salud y es una gran maquinaria y tiene una gran capacidad de convencer a los trabajadores y a las trabajadoras para que el progreso para que el desarrollo y para los cambios que vamos a tener que afrontar no se queden solamente siempre en la misma casilla y se queden en la casilla de las grandes empresas del gran capital del gran negocio sino que los trabajadores y las trabajadoras organizados en Comisiones Obreras podamos afrontar los retos y repartir la riqueza que los trabajadores y las trabajadoras generamos con nuestro trabajo y que nos merecemos así que nada más y muchas gracias Aplausos